Con Héctor Media House y Whiplash Agency presenta Nos reiremos de esto Nuestros patrocinantes son Diplomático, G&G Boutique, Envíos Pack Forward y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com slash nos reiremos de esto Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático El Corazón del Ron Salud, Bebecha No me gusta, hablen con la gente diplomática No fue invento de él No es una decisión nuestra Uno propuso un eslogan, lo mantuvo dos años Más bien agradezca que esa gente siga con nosotros que vamos a quejarnos nosotros No, el Corazón del Ron es el Corazón del Ron El Corazón de este podcast, chicos Sí, ya, el corazón, mi corazón El mío, ya fue Total Zanjada la discusión Nuestra agencia digital Whiplash agency Nuestro Sergio digital Sergio Schmielski Nuestro Goldblum digital El Goldblum digital ¿Por qué se tarda tanto? Tarda El Goldblum Pero llega Bueno, lo importante Siempre llega el Goldblum ¿Cómo está? Mira, me gusta ese outfit para aquellas personas que no nos estén viendo en YouTube ¿Te gusta, sí? Este es como una batola guajira es lo que uno conoce Es como una batola guajira pero sin colores porque es blanca con negro Cierto, las guajiras tienen colores Tienen full color Este no tiene No Pero es el término batola El indicado Un vestido pero Sí, es como una Sí Un vestido Ok Sin forma Como que recortarás así una tela cuadrada rectangular Le pones brazo y le pones cuello Ah, muy bien Hoy tenemos un gran programa muchachos En cuestión de minutos Vamos a estar conversando con la agrupación internacional ¡Vacilos! Yo solo quiero pegar en la radio Pero antes Oye, los viernes en Connector Now ¿Quién está? Esta niña La mamix Esta niñita que está aquí La mamix con llama intensa ¿De qué se habla en llama intensa? De intensidades Exacto No quiero hacerles spoiler Pero es de eso O sea, tú puedes creer que todavía hay gente que comenta chamaca intensa Ay, qué marico Hay gente que es así Pero me encanta el nombre Porque de verdad así el nombre le saca como el apuro uno Otra cosa ¿Qué está ya a la venta? ¿Qué está? ¿Qué ya está a la venta? Nos vamos de gira Miami Ay, se acaban esas Nos trabaja en Miami, niños Así que activos Desde el 16 de junio Salimos de gira con el podcast D-Tour 2021 Miami 16 de junio En el improv Luego vamos a estar En Austin, Texas El 19 En Houston El 22 En Nueva York El 24 Y en Nashville El 27 Atentos Con próximas ciudades A ser confirmadas ¿Qué dónde está Orlando? Ya va ¿Qué Atlanta? Estamos en eso Estamos trabajando ¿Qué Chicago? ¿Qué Washington? ¿Qué Washington? Ya va a ver Me gusta que tú entiendes Que cuando pones el póster En pantalla Yo no lo puedo leer Y tú dices la fecha O sea, eso habla de Lo bien comunicados que estamos Y lo muy bien integrados Tú sabes que tu compañera No lee esa vaina Gemelos Atlánticos Actívense En forma de prejuicia En forma de gente que lee Exacto Gracias pana Y luego La primera semana de junio El libro del podcast Del stand-up El libro del podcast Del stand-up Sí señor Tendremos un libro Un libro para que regalen Un libro Este tiri Increíble Con Paquidermo Thank you very much Y prólogo de nuestra Madrina Catherine Fulop Boa Maravilloso Bueno, creo que estamos listos ya Para ir a la conversación Que tuvimos con Un grupo chico Muy famoso Una agrupación internacional Una gente Muy buena De que tuvo su primer millón Y mira Te voy a decir Como si ya lo hubiésemos hecho Y yo supiera Que quedó bastante Que digo Puede ser muy buena Conversa Yo les voy a decir una cosa Buena conversa Sobre Miami Buena conversa Sobre música Sobre Caracas Sobre Caracas Sí, sí, sí Así que estuvo increíble Así que adelante Estudios Con ustedes Vacilos Sí Bienvenidos Jorge, Andrés Ahora sí empezamos Ahora sí empezamos Oficialmente Salud, bienvenido Bienvenido Muchachos Muchas gracias Salud Porque es muy raro Porque si hay Si hay gente Que es local Local Mayamero Son ustedes Ustedes son Muchos más mayamero Que nosotros Hace rato Que bueno Todavía noté No te has recibido Todavía noté Aunque viene de Brasil Y venga de Colombia Pero de Miami ¿Qué? Estamos hablando Que tú estás Desde el 92 92 Los dos llegamos En el 92 92, ¿verdad? 92 ¿Cómo era ese Miami? ¿Qué recuerdas De ese Miami En el 92? Había menos carros Mucho menos carros Sin duda Había Justo estábamos hablando De la cantidad de carros Que había Muchachos Que es una locurillis Sí Brickell Donde estaba El Brickell City Center Ajá Eran lotes vacíos Había la mayor parte De Brickell Eran lotes vacíos Y había Unos par de sitios Donde tocábamos Musca ahí No dices Ah, yo hubiese invertido Ah, sí Y hubiera comprado Todas las acciones de Apple Exacto Hubiese invertido En esos pedazos de tierra Que no eran nada No tenía plata Ni para eso Sí tenía plata Para comprar Apple Pero claro Eso es como una película De esas típicas O sea, si viajas al pasado Y te compras las acciones Que son Pero bueno Lo que veíamos Era una cantidad De espacio vacío De espacio Los edificios Una tercera parte O menos De lo que hay hoy en día Y cuando llegaron Llegaron viviendo ¿A dónde? Yo estaba en Brickell Tú estabas en Brickell Yo en Coconut Grove Entonces tú llegaste A terminar high school Claro Yo ya Viniste con tus papás Y todo Yo vine ya Ya de 21 años Vivía solo En un apartamentito Esto realmente Es como una amistad Así de chiquitos Bueno, chiquitos De los 20 Desde chiquito él Yo era chiquito Sí Pero bajor Pero sí Bueno, tú tenías 18 17 años Cuando nos conocimos ¿Y cómo se conocieron? Fue en la universidad ¿No? Tengo entendido Yo ya me había graduado O se juntaron Yo ya me había graduado Pero la banda Era la banda de la universidad Y yo Yo me gradué Como a los 23 Yo me gradué Un año después De lo típico Y la banda Ya la habíamos hecho Alrededor de la universidad Y nuestro público Eran ellos Cuando yo entré En la universidad Jorge ya había salido Pero teníamos amigos En común Que habían estudiado con él Y que todavía estaban En la universidad Y frecuentábamos Los mismos bares Las mismas fiestas Y con interés En la música Poco a poco Ah, música Estoy tocando Ah, voy a verte Andrés, perdón Que te interrumpa Pero que hago un acento Miami No podías tener ese acento Amigo No sé Bueno, no sé Es que lo que pasa Yo soy hijo de portugueses Pero no, no Nunca falé portugués No No De ahí el acento Es muy distinto Mira, pero esto es una ocasión maravillosa Bueno, primero Nos están visitando Porque tienen una presentación online Que eso es algo también Que nos encanta hablar Con los músicos Que es esta La fulana nueva normalidad Que afortunadamente Ya como que se está viendo Una luz Al final Y ya se están Hablando de abrir espacio Ya se están viendo conciertos Pero En este caso Les toca a ustedes Están presentando Este show Primero ¿Hace cuánto no tocan Un concierto Con audiencia Con audiencia Real El primer de marzo De 2020 O sea, ya un año Hace más de un año Un año Hemos hecho un par de lives Eventos Por internet Pero Obviamente No es lo mismo Y ahora Este 23 Ahí sí Hace un disco nuevo Con todo Tocando Canciones nuevas Canciones De avecedaria Cásicas Y todo Hacen un gran concierto Los anteriores Fueron como acústicos Pequeños Y cosas así Esto es un buen momento Para nosotros Rechequear Todo lo que está En Wikipedia De vacilo Para que ustedes rechequen Porque Wikipedia El asunto de Wikipedia Es que la gente está Después ir acomodando Y capaz hay cosas Que no estén La gente lo puede cambiar Lo que quiera Exacto Por ejemplo El primer de No es tan fácil Porque si no tuviésemos Un perfil de Wikipedia Y no lo tenemos Fácil fácil Es verdad Nosotros no estamos En Wikipedia Porque no es tan fácil Como que la gente Puede ir Y no es así Yo no sé Porque tu micrófono Se escucha rarísimo Y estoy pegado Lo primero que yo quería corroborar Era el nombre original Porque el nombre original Parece que era Vacilos Búlgaros Vacilos Búlgaros Búlgaros Sí Sí Era un remedio casero Que existía en Colombia En los setentas Y fueron uno de los Muchos nombres que tuvimos ¿Era un remedio para qué? Era el origen De los probióticos ¿Qué? No Sí, porque realmente Cuando consumes probióticos Son lactobacilos O vacilos Correcto Y vacilos búlgaros Significaba No sé qué Y era Lo que en esa época Se daba cuando Te ponían antibióticos De esos salvajes De los setentas Exacto Te daban después Una cucharada De esta vaina Que era los probióticos Claro, a veces Mira, nosotros somos Hemos sido locutores De radio por muchos años Y yo sé que La fulana pregunta Del nombre original Es ya muy Pero también me gusta Si hay un nombre Si hay una historia Interesante Detrás del nombre Entonces por eso Oye, no pillé ¿Quién decidió? Fue que quitamos No, vamos a dejarnos Solo vacilos Y ya Era mucho más largo Era Roque, Taylor Y los vacilos búlgaros Y era un nombre tan largo No cabía ni en el cheque No, no, no Y ahí Entonces vacilos búlgaros Los vacilos búlgaros Sí Después vacilos búlgaros Los vacilos Vacilos Ok No voy a preguntar Por qué decidieron Nada más quedarse con vacilo Bueno Y fíjate que vacilo Suena con vacilo Es por eso Es que esa es la idea Una vacilada Por eso es Es que era un juego Digamos los Beatles Se llamaban los Beatles Porque beat Es como el beat Claro Y está escrito diferente ¿Me entiendes? Entonces nosotros éramos fans En esa época salió El disco de Antología Antología de los Beatles Ok Entonces ese No, pero en serio No lo había visto Me lo acabas de decir En serio Sí, sí Es como beat Beatles No Beatles Te perdiste esta oportunidad De enseñarme algo Y fue copiado Fue copiado eso Es la misma idea Por lo que tú dices Del vacilón Vacilón Tatata Vacilos Y por eso Exactamente Ese es el razonamiento Detrás del por qué Vacilos Claro, luego está el sonido de ustedes Que bueno, que es mezclar a una gente que viene de Brasil Una gente que viene de Colombia Y quien era el tercer integrante Que era de Puerto Rico Era de Puerto Rico Es de Puerto Rico Pero no solamente nosotros Sino nuestro público Porque vacilos éramos un grupo de amigos Que nosotros les ofrecíamos un entretenimiento Ese Miami era otro Miami ¿Hacían covers? No ¿Nunca hicieron covers? No, no hacíamos covers Muy poco Muy, muy poco Pero ese Miami Era un Miami En el cual Suponte Miami cambió Con la Con la quiebra colombiana Del 2000 Con la Después La quiebra argentina Del 2001 Y después Con la quiebra venezolana O sea, fueron cambiando Pero en ese Miami Todavía era Cuba ¿Cómo sentías tú esos cambios? Y perdóname que te lo pregunte Pero es que claro Uno viviendo en su país Quebrado Son muy interesantes Yo te voy a decir Yo te voy a decir muy claramente Cómo sentía Porque lo alcancé a razonar Sentado en un restaurante En Lincoln Road Pensé Oye No existen camareros venezolanos No existía un camarero No existía ningún trabajador De ningún trabajo Humilde Digamos Que fuera venezolano Había argentinos Había colombianos Había nicaragüenses Poco cubano Porque en esa época No había llegado La segunda ola De cubanos jóvenes Que hacían eso Ya eran cubanos americanos El servicio te lo prestaban Los colombianos Los argentinos Que estaban jodidos En esa época Iba ¿Qué? O sea Miami Se ha crecido De las que la Latinoamericana Eran olas Exacto Pero digamos La mafia de los Valet Parkins Venezolanos Era impensable Cuéntame más Era impensable O sea que fuera así Bueno Los Valet Parkins Eran impensables O sea Claro Ni siquiera había ¿No? Ni siquiera había Estacionar tu propio auto Se lo inventaron Los venezolanos Los creadores Bien cuidaditos Del Valet Parkins El que nosotros Conocíamos Que viajaba a Miami Literalmente era el pudiente Era el que venía De vacaciones El que podía El que tenía Bueno Pasaba también En otros países Pero hasta es Miami Pero nadie decía No me tengo que ir a Miami Por esto Y bueno No nos ha tocado Pero lajándonos Del pozo Del pozo Pero oye Pero esas cosas son buenas De alguna manera también O sea Crean carácter Yo si creo también Claro Claro que si La historia Y sobre todo Esta ciudad Que como tú dices Ha mutado Y que no solamente Dejó de funcionar El asunto Allá en Downtown Sino que bueno Mira por donde Todos hay Que se yo Actividades Ya culturales Y musicales Pero a ti te parece Que de verdad Miami hiciera Una muy buena ciudad Como para Habernos quedado Tanto tiempo Exacto Como hop musical Más allá Que México Por ejemplo Que sabemos que México Es otra plataforma Muy importante México es mucho Mucho más grande O sea México es realmente Una capital Claro Esto es una loquera Esto es un puerto Esto es un La gente En los 80 Pasaba por Miami Para ir a Orlando Pasaba por Miami Para ir a New York Para ir a downtown Para comprar algo Para ir a la mall Comprar algo En Downtown Miami O ir a Sawgrass Y después a Orlando Era como de pasaje No se pasaba por Miami Para ir a México Y otra Porque para nosotros Los latinos Venir a Miami Para ir a la playa Tenemos playa En Venezuela En Colombia En Brasil No nos hace falta Vamos a hacer compras Vamos a comprar un Nike Y playas Mucho más divertidas No pero es que Además me encanta Porque no solamente Tienen muchísimos años Viviendo acá Sino que al ser De otras nacionalidades Ven esto En un lente Que nosotros Uno ve su realidad Desde donde uno está parado Pues nosotros No lo vemos igual Fíjate Los vale parking Es verdad Es verdad Yo creo que ahí Vinimos a llenar Eso era una demanda Jorge O sea tampoco nos ves así Había un espacio Para una oportunidad De mercado Y lo vimos Y lo capitalizamos Había una oportunidad O sea Porque ajá ¿Qué ibas a hacer Tú dando vueltas Con ese carro Buscando donde parar O si te lo cuido bien Dame tus 25 dólares Sí 25 dólares Para ver un choque Durante dos horas Eso cambió Con los primeros ballet Hace 20 años Eran 2 dólares En los más caros Eran 5 ¿No? Eran 5 dólares Total 5 dólares ¿Para qué tipo maneja mi carro? Claro Lo que pasó Es que cuando te pidieron Los 25 dólares Tú dices No, no te los voy a dar Y no encuentras donde parar Bueno, toma los 25 dólares Yo terminé de rumba Con los ballet parkings O sea ¿Dónde está Alex? Si nos estás viendo Un saludo Saludo Hola Alex Mira ¿Te acuerdas de Alex? Sí, sí Calvito Guapo Pero calvito Entonces empezaron a tocar Se juntan tipo 97, 98 Aparentemente los contratan Una disquera venezolana Sí Que no los trata muy bien Que básicamente como que Toda esa primera Me imagino que Lo que tener un contrato discográfico O que alguien se haya fijado Hay mucha emoción Y hay mucha expectativa Y luego como que No funciona Lo único bueno de ese contrato Fue que conocimos Venezuela Muy bien Sí ¿Los viajaron? Tuvimos la oportunidad De estar en Caracas Grabando el disco Como por tres meses El disco se llamaba Madera ¿No? Del año Nunca salió Ese está guardado Una gaveta todavía Pero se llamaba Madera ¿Era la idea? No, no, no Eso viene después Madera lo que grabamos después Ah, ok O sea, ese disco Nunca salió Se puede decir la dijera Ya no existe Sí, existe Se ha hecho a mano Ah, sí No, pero Los Montaner No Los Montaner Porque los hijos eran chiquitos O sea, nosotros conocimos a Mabor Enrique chiquitito Pero usted era Montaner Y Alejandro era Un poco mejor que nosotros Sí, sí Y la cosa Lo divertido fue Conocer la Caracas De los noventas Claro Haber tenido la oportunidad Y esa perspectiva Ahora para entender A los venezolanos Porque yo pienso Los jóvenes colombianos Por ejemplo Que han recibido Todo ese paso de gente Y tal Ellos no alcanzan a entender A imaginar Lo que fue Caracas O sea, yo les digo a todos No, no, no Es que ustedes no entienden Eso era O sea, ellos son los ricos Esa ciudad O sea, lo que era esa ciudad O sea, era un paraíso Pero Una generación O sea, eso estamos hablando Hace cuántos años 22 Estamos en el 21 1996 O sea, una generación atrás Fue el 96 O sea, la gente que tiene 30 años Ahora no lo conoce El metro era nuevo Acaban de inaugurar el metro, creo No, el metro ya tenía Una parte o algo Puede ser Puede ser Que los sentimos Oh, ese parece el metro de París Sí, sí, sí Era increíble Usted viene a hacernos sentir mal Es la cosa No, no Lo estoy sintiendo bien Yo me estoy sintiendo bien Increíble La pasamos increíble A ver, por si acaso Hay gente que no se entera Pero esa disquera Hecho a mano Se hace muy popular en Venezuela Obviamente porque Montaner es Creo yo El creador El directivo El principal Pero como que el producto fuerte De Montaner en esa época Fue Servando y Florentino O sea Cuando salen de Salserín Es Hecho a mano Y ahí es que aparecen Otras agrupaciones No recuerdo si A Punto 5 Estaba Guaco Guaco pasó por ahí Y entonces usted era Como la apuesta internacional Capaz de que tenía Hecho a mano Se pasó No pasó Ok Nada, no nos entendimos Es raro porque De alguna forma Digamos con Alejandro Y sus amigos Eran nuestros amigos Entonces había como una conexión Pero Los negocios Sí Lo que se dijo Y lo que se hizo Y lo que todo Fue muy ¿Y cómo logran Ahora cambiarse A otra disquera? ¿Fue complicado? Luchamos por 4 años Para salir de ese contrato O sea Yo tenía En el 25 Hasta los 29 Estuve ahí sentado O sea Engavitado es lo que Dicen engavitado Y ya existía Caraluna No, no Caraluna Sí, sí Terminé de escribirla En Caracas La terminé de escribir En Caracas Y la grabamos En ese disco Sí O sea Trabajo Chanel Había un material Había bueno Era bueno Y aparte O sea Aparte de Caracas ¿Qué más conocieron? ¿Les dio chance De viajar por dentro Algo más? No en ese momento Después sí Después ya como Sí, estamos ahí En un hotel Estamos en un hotel Que se llama Hawaii Kai No, atrás de Hawaii Kai Atrás de Hawaii Kai Hotel Hawaii Kai Eso no ¿Hawai Kai? Sí Eso estaba en el Bellomonte En Bellomonte Exactamente Ay Pero ¿Qué es? Buena rumbo Hotel 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 Paraíso Creo que se llamaba Sí Y la latineta Fue una aventura Fue una aventura A todos los niveles Sí, fue conocer O sea, reconocimos muchas cosas O sea, la verdad Conocimos las panaderías portuguesas Los cachitos Los mini lunch Conociste las panaderías El pre-Starbucks Porque antes de La jarotica Las arepas En centro El chico así El guayoyo El guayoyo Café con leche Marrón oscuro Marrón claro Las arepas son venezolanas Entonces El mini lunch Que solo hay en Venezuela Tampoco, tampoco Sí, sí, sí Bueno, las arepas No me corrigí Las arepas no sé Oye, no sé Lo que pasa es que ¿Y han vuelto? Se han vuelto a ver Con mucha leche Con queso amarillo No, yo quiero esta discusión ¿Las arepas qué? No, no, no Yo creo que las arepas Mira, son de ambos Porque la verdad Lo que pasa es que Como Colombia es un poco más grande Digamos, entonces Hay muchos tipos De arepas en Colombia Incluyendo la arepa venezolana Que los consideramos Hermanos, iguales Entonces es como Es otra arepa más Digamos, dentro del catálogo De las arepas ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? Políticamente correcto Muy bien Sí, sí, sí Exacto Pero es verdad Y luego La vida los ha vuelto A encontrarse con Montaner No sé si Partir con él O no Nada No mucho, no Pero estamos en el mismo Disqueer acá en Miami Después Ahí firmamos con Warner Con Wea Music Wea Latina Y Montaner estaba en Wea, ¿no? En Wea Sí Bueno, Montaner está en todos lados Y ahora más Y ahora más Sí Y nos vimos con Alejandro Más Bueno, él Tocábamos un bar Que era de mi familia En Brasegíbrico Y él siempre iba ahí Con sus amigos Con la gente del colegio Había una amistad Pero en la parte de negocio Que no manejaba Ninguno de ellos No, ellos eran chiquitos No, no, no No, claro Ni mismo Y que la culpa es de Valuna Pero Valuna tenía No había nacido No había nacido No había nacido No, no Eso era Pero bueno Sale Tabaco y Chanel Tabaco y Chanel Palazo Sí Qué maravilla de tema Cuando sale Tabaco y Chanel Cuando se logra un éxito No sé Si de repente A las agrupaciones O a los artistas De repente Les aparece el fantasma Del One Hit Wonder A la hora de Próxima canción Tuvieron así como ese Ese miedo de que Oye La próxima Venga y supere Como así pasó Afortunadamente Pero fue una experiencia distinta Porque Tabaco y Chanel Bueno Salimos del contrato Y decidimos Que tenemos Una única oportunidad De grabar un disco Para nosotros Nos metimos en un garaje En Kendall Sí Y grabamos lo que fue El disco Madera Ah ya Ahí trae otra versión La versión que todos conocemos De Tabaco y Chanel Claro De Celaya Lo mismo que yo Hay diez canciones lindas ahí Sí Para nosotros Sí porque Sin disquera Sin productor Sin nadie Y saliendo de cuatro años De estar bloqueados O sea Como un artista que está Joven O sea Un grupo Seremos unos niños Perfecto Y viene alguien Y te para cuatro años Por cojones O sea Por orgullo O sea Es como Nosotros ya casi que Estábamos desbaratados O sea Te iba a preguntar Durante esos cuatro años ¿No te pasa? Tipo bueno Me tendré que poner A hacer otra cosa Yo monté una librería En Ecuador ¿Ah sí? Yo hoy en día existe Sí no 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 O sea Había que vivir de algo Había que hacer algo O sea Nos frenaron cuatro años O sea Tú me ibas a agarrar a alguien De cuatro Tú que edad tienes veintiún Y decirle no Pues no Si no lo haces conmigo No va Te gusta la música Tiene el producto Tiene las ganas Pero por ahora no Sí no no Si no haces lo que yo digo Como yo digo no va Claro porque eso pasaba mucho En la disquera De que el tiempo Te poseían Pero si no me ibas a usar O sea Si tú crees Si no te gusta el producto Si es lo Si yo no te Libérame No y siendo relativamente amigos ¿Me entiendes? Porque no es como que nosotros Llegamos arrastrados Por favor firma No 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 Nos firmamos porque su familia Nos trajo Éramos como una cosa Claro Entiendes Es como O sea Nosotros hubiéramos firmado Con otra gente Pero eso era una cosa Como de amistad Diciendo no funcionó Ahora te jodiste Y fue tenaz Entonces eso Después de eso Hicimos este disco Así como bueno Grabemos algo Como para que quede Porque nunca Ya no sabemos Cuando se va a acabar Y tocábamos en Miami Tres, cuatro veces a la semana En todos los bares En discotecas En restaurantes Y tenemos un Tenemos followers La gente venía a vernos Casi todos los días Llenamos los restaurantes Era una buena rumba Después de ahí La gente iba para las discotecas Y te preguntan ¿Y el disco? ¿Y el disco? Ah, ¿Tiene un tape? ¿Un disco? O algo Y nosotros No, no Entonces grabemos algo Entonces fue ahí Que grabamos El primer disco oficial De vacilos Claro Y para el segundo Ahí viene el comentario ¿Y ahora qué? Claro ¿Ahora qué? Entonces Jorge No, yo tengo Una canción Tengo Está ahí Taca la luna Que ya venimos Vinimos tocando Muchas otras canciones En vivo Sin grabarlas Pero el primer sencillo Fue mi primer millón De ese disco No, fue Cara Luna Fue Cara Luna Cara Luna Cara Luna Para el mercado americano Estaba totalmente fuera De Claro Del mercado Era muy raro No era salsa Y no era salsa Y no era merengue Claro ¿Qué es eso? No encajaba en ninguna Y no era chistosa O sea, entonces Sabía que O sea Que esa es una cosa Que quería hablar contigo Porque una de las cosas Cuando uno busca Y pone vacilos En YouTube Más allá de aparecer Su música Conciertos Hay varios videos Que hablan Sobre el tema De Cara Luna Del trasfondo De la letra Y La canción No digo que Si sufre de eso Pero es Es un ejemplo De que Hay muchas canciones Que uno está bailando En la fiesta Y no le está prestando Atención A la letra Y la letra Viene básicamente De una tragedia Tengo entendido De algo De algo muy triste Un cuento muy triste Eso dice la leyenda Eso dice la leyenda Eso dice la leyenda Ok ¿Has visto esos videos En YouTube? De gente analizada Claro Sí Y son fantásticos Instagram No voy a No, no No quieres desmentir nada Que se quede así Pero no Es genial Genial De pronto es verdad Bueno Por si acaso Yo les voy a decir Que supuestamente Es sobre la pérdida De una persona Muy cercana a ti En el mar O algo así Es lo que La mayoría De estos videos cuentan Pero a mí me parece También Porque lo hemos hablado Mira Hay un caso No sé si conocen Una banda venezolana Muy famosa Se llama Desorden Público Sí, claro Que Desorden Público Una de sus grandes hits Se llama Allá cayó La letra O sea La canción es Esca Divertida Está lo que nosotros Llamamos la hora loca O sea En los momentos Y la letra habla Sobre la tragedia De la violencia venezolana O sea Más allá Con el uso del sarcasmo De tal Pero Pocas veces uno dice Ya va ¿De qué está hablando esta canción? Claro Cuando uno canta Allá cayó Allá cayó O sea Pero no estás O sea No te está llegando el trasfondo Claro Sí Es que así somos Bueno Pero está cool Que lo deje así Enviar mensajes Pero luego tienen que vivir con el asunto de que todo el mundo le pregunte sobre el primer millón Si lograron el primer millón ¿Qué hicieron con el primer millón? Ah, yo no les pregunto eso entonces Pregúntale ¿Qué hicieron con el primer millón? Preguntas originales Tachala ahí Cliché con vacilo Y se volvió el primer millón Ya, leche Ok, listo Lo necesario que hicieron Joder Lozart Lo vimos pasar Pagando impuestos Entró y salió No, pero yo la escuché con una entrevista Supongo que descansaba ya un poco de tanto la pregunta Que ahora Ahora ha cambiado el millón Ahora quieres el millón de reproducciones, por ejemplo Es lo que está buscando Porque antes querías salir en la radio Ahora no Ahora quiero estar en la lista de Spotify Exacto O estar en Trending Topic en YouTube con el video No, y la inflación también Con millones Con millones O sea, sigue siendo bueno Pero así se va más rápido Con un millón te podrías comprar una casa grande Donde quepa tu corazón Es verdad Mi corazón ya no cabe Tu corazón ya no cabe Hoy el millón paga el dinero de salud Para mantener el corazón En el Doral no compras una casa grande en el Doral Con un millón No la compras Y si la Y no lo mueblas No, no Eso queda así Y bueno Y le vas poniendo El que joder Y sacaste todas tres canciones más No, total Haber sabido Porque yo creo que parte Digamos El millón tiene algo muy bonito Es que tiene una especie de Tú dices algo que va a pasar Como se dice cuando lo proyectas Cuando Claro Lo visualizas Lo visualizas Hay mucha gente que se escribe Un cheque de mentira Ese tipo de cosas Yo he pensado mucho en hacer eso Pero entonces después Si te lo estás haciendo tú mismo Y es un cheque que sale de tu banco No es como que se lo estás pagando a alguien Me da miedo Yo porque yo no tengo cheque ya No vamos a cheque Yo tengo cheque Claro Yo también Pero no te parece Si tú te haces Tiene un cheque No es como que estás pagando Pero hace un cuadro Es peligrosísimo Un millón de dólares Exacto Próximamente Ahí está O sea A mí me da miedo Que tú sabes Que el universo De pronto se asome Y diga Ah ¿Tú quieres pagar un millón? Entonces No Era el revés Claro Era cobrarlo Exacto Como un hombre ficticio De la persona que está Cuidado Otra cosa que yo siempre he querido hacer Es preguntar Es conocer a la gente Que se haya presentado En Viña del Mar Porque yo quiero saber La experiencia de Viña del Mar Porque Viña del Mar Tiene como un montón de Eso Cuento Mística Alrededor Estuvieron en 2004 Y luego 2007 ¿No? Exacto O sea En 2004 No es el mismo repertorio Que ya había en 2007 ¿No? Capaz en 2004 La gente Ahí ya venía Millón Caraluna Tabaco La gente ya quería eso Y Tabaco Channel En Chile Fue muy querida Fue muy fuerte Durísimo Muy fuerte Súper querida ¿Y qué tal la experiencia? Los nervios Sensaciones distintas Porque obviamente El monstruo Y tal Y la preocupación Y las horas En vivo En la televisión Para toda Latinoamérica Y el mundo Y es televisión Entonces es un poco Que no estás tú En control del show De los managers La gente te está diciendo Sal Vuelve a salir Haz esto No es que Porque están bien No es tu show No es que Bueno Quiero cantar una más No, no, no O sea Otra Está un poquito Se vuelve un poco Pensado Digamos O sea Porque es un poco Estratégico Como que vas a hacer Con el monstruo Claro Y estábamos en medio De la gira Para la luna Viajábamos 18 personas 17 personas Éramos 8 o 9 En el escenario Metales Violín Todo en vivo Todo así como Un jam band Empezaban las canciones Y Jorge iba Para un lado Lo seguíamos Y para el otro lado Y era súper relax Y tocábamos Por dos horas Ahí no Es para la televisión Una ocasión Tres minutos Otra ocasión Tres minutos y medio Y van a parar Que hablen Y vuelvan Y comercial Y vuelvan De las dos veces ¿Cuál disfrutaron más? Es que es increíble La verdad Las dos O sea Todo lo que está pasando Todo esto que acabamos de decir O sea Más allá de eso Es viña del mar Más allá de eso Sales Y la energía que sientes Es brutal O sea Y además Con ese pequeño riesgo De que de repente Se pongan bravos Sí Exacto Es como Que el monstruo se moleste Es como Una de esas novias O sea Es una de esas novias Es un público Que puede ser tóxico Que se puede volver tóxico Exactamente Entonces es fantástico Pero tienes ese pequeño Entonces es como Caminar sobre el Sobre el filo De la navaja Y el festival Llegas a Santiago Y ya sientes Oh es la semana De bien del mar Claro Ya todo un ambiente Llegas a Viña del mar Toda la ciudad Está como Oh es el festival Los hoteles Los fans En la parte de los hoteles Los colegas Y te encuentras Cuando te metes en el hotel Nadie más puede entrar Y ahí están todos los artistas Se los encuentran Y vas a las habitaciones Para tomar algo Hablar Y es todo un ambiente También súper emocionante Les pasó que conocieran Un artista así O una banda Que tenían como muchas ganas Y se tomaron un trago En la habitación Bueno yo conocí a Alex Uwago Y terminamos haciendo un disco juntos Qué bueno Pero lo conocimos ahí En Viña En Viña Yo me metí equivocado En la habitación De Chancho en Piedras De una banda De Rock Sky De Chile ¿Cómo es meterte equivocado? Porque me llamaron Andrea Hay que buscar No sé qué En la habitación 304 Y yo me metí 404 Y la puerta abrí Y estaba ahí Tomando Y ya Bueno Y ya la rumba Y por acaso Yo amé mucho la versión Que hicieron de Flaca De Calamara ¿Era normal que lo tuvieran En el repertorio? Eso sí Es que siempre había como Ya después cuando Estábamos en estas giras Metíamos un cover Y creo que fue Flaca Por muchos años Sí, sí Porque Vamos a hacer otra No, no quedamos Flaca Está listo Gran canción ¿Han conocido a Calamara? No, no, no No lo hemos conocido Mira Sí, es una muy buena canción Sí Súper canción Calamara es un súper compositor Y hablando de otra canción Hay O por Revisando todas las cosas Que estoy anotando Es que hay otra canción Sobre todo Que tengo contigo Que no la canta Basilo Pero que es muy famosa Que es la de Luis Enrique Que yo no sé mañana Claro Es una canción muy famosa Pero resulta que la escribiste tú Con otro Con piloto Con piloto Exacto Porque Luis Enrique Como que estaba pidiendo Una canción un poco Más con contenido O sea, como que le estaban Mandando cosas como Muy normal de salsa Y él quería como un asunto Y apareció Algo que Que escribieron juntos Y que Y que mira Ahora Sobre una relación Con tuya Algo así Pues Sí, o sea Es una construcción Que hicimos con Con piloto Le hicimos ambos Y era una canción Como pensada Para lanzar a Jorge Y amizar postbacilos Y yo no la entendí O sea, la compusimos Pero yo fui como Yo no sé Esto no sé Y se me olvidó Realmente Y después Y me llamó Piloto Y yo me estaba gastando El primer millón Como lombo Ahí Contesto en Vietnam Te lo juro Contesto ¿Qué pasó? Oye Que Luis dice Que si puedes darle Esta canción Y yo Claro hombre Un honor Buenísimo Pasan los meses Los meses Los meses Me voy a Santo Que era una discoteca De la época De las discotecas Muchas discotecas colombianas Era como por Club Space Ok Y estoy en una borrachera Una borrachera Me voy al baño Salgo del baño Y cuando voy saliendo del baño Y digo Y toda la gente Y yo Oye esta canción Que bueno Me siento Como que la soñé Como que la Yo no sé Si tú No sé Si yo Yo pensé ¿Quién es Alejandro Sanz? ¿Qué es esta vaina? Me siento Me acuerdo Me senté En el subwoofer Y cuando Yo no sé Mañana Y yo digo Mía Es una salida Mía ¿Qué he hecho? Otra botella No, no Pero pensé Puta No la canté ¿Por qué no la canté? Y después Pero en ese mismo momento Entendí No, no, no Jamás Que no era para ti Jamás la hubiera hecho así O sea Jamás la hubiera hecho como Luis Jamás la hubiera hecho como piloto Como Sergio George O sea Ese es un equipo de gente brutal O sea Ellos cogieron esa canción Y pa La sacaron Y fue como Wow Fue una sensación muy linda Pero sí me pasó por un par de segundos El pánico de ¿Qué hice? Y te pagaron más millones Por esa canción que no Exacto El asunto de ser autor O sea ¿Qué pasa con eso? Pues entra plata Entra plata Y no tienes que salir de tu casa Solo te vas a la casa de una amiga Te metes una rumba Hablas Escribes una canción Y de repente Una de cada mil que escribes Les pasa esto Claro O sea No está tan fácil O sea Es Suena Más simple Pero Y con todos los cambios Que han pasado Obviamente En cuanto a Que se yo Ritmos Asuntos de moda En medio de todos ustedes De todo lo que está pasando Así Llegó el reggaetón El reggaetón Mucha gente Lo subestimó Mucho rato Muy fuerte Esto va a durar un año Y luego La cosa se volvió Y en lo urbano Y ahora Donde estamos Donde también vimos Artistas Que nosotros conocíamos Como baladistas O gente que Como Fonchi Exacto Si no hace esto Básicamente Ya no suena En un momento Ustedes sintieron Como esto Como una amenaza De repente O creo que Vacilos También tenía Como esa libertad De que podían adoptar Ciertos sonidos Porque Vacilos Total Vacilos siempre ha sido Desde el principio Una esponja Tocando en Miami Brasileño Colombiano Puerto Riqueño Tenemos un americano Que tocaba guitarra Con nosotros Después Pedro Violín Todo vale Y entretener A un público De todos lados Un público De todos los países En cualquier de los bares En discotecas En Miami Entonces Tocamos de todo De todo vale Probemos eso Vamos a reggae Vamos a rock No Volvamos a la cumbia No Vamos a la salsa Vamos mezclando todo Todo vale O sea cero prejuicio Nada Hasta mismo Porque no podíamos Levantar una bandera Porque no No tenemos Una bandera Y cuando viene El reggaetón De cierta manera Ya Ya escuchamos Algo ahí Hasta mismo Que se yo Mi primer millón Si tú pones Tu Si Si está coqueteando Un poco Algo está ahí No veíamos venir Y nos gustaba Si Pero no sabíamos Nadie sabía Exactamente Lo que era Cuando tú Tú veías A Tego Y ya estabas De Yankee Estamos en Puerto Rico Un tiempo Eso viene Eso viene Pero como Como metemos Acordes Como metemos Un swing A eso Como va la letra En eso Que no sea Rapiada Como vamos Y cuando volvimos Ahora en 2017 Parte del reto De montar Este nuevo disco Que salió En 2018 Que fue Donde nos quedamos Era hacer La música De vacilos En 2018 Con toda la influencia De todo Que venimos Escuchando Y para donde Ha ido La industria Pero mantener La esencia De vacilos Respetar Las composiciones De Jorge Y hacer La canción Relevante A los jóvenes A la radio A los bluetooth Speakers Y audífonos ¿No? Y obviamente El beat Tiene que estar De una canción O otra O de alguna manera O otra Implícito O explícito Hay que estar Porque es Es música latina Sí Eso creo que es una bendición Para ustedes Porque vacilos Se puede hasta bailar Exacto No, no, no Total O sea Nosotros nos salimos Conscientemente Hicimos un esfuerzo O sea A voluntad De salirnos del rock En español O sea Renunciamos al backbeat Del rock Del rock and roll El Tum K Y así lo empezamos Tum K Y dijimos Bueno Así empezamos Y un día dijimos Esto no va Esto no funciona No podemos seguir Siendo imitadores De los americanos Tenemos que A ver Cómo se puede construir Y yo creo que Estaba pasándonos A todos Subconscientemente Y es más El dembow Viene a ser una Contrapropuesta Al backbeat Es cuando Fue un rechazo A eso Y se acabó La balada Y se acabó El rock en español Y se acabó todo Se acabó todo Porque los latinos Encontraron una forma De unir Su baile latino Con el Con el sonido Con sonidos modernos Porque básicamente Lo que pasa con el reggaetón Al final del día Es que nosotros lo veíamos Desde un punto de vista Rítmico Y lo hacemos con batería Pero el reggaetón Es cuando el pueblo Latinoamericano Acepta la música electrónica Porque siempre hubo música electrónica Pero que la raza Una pachanga en Barranquilla Te pongan Programado en una MPC No sé qué En una CAI No sé cuál Eso ya es otra cosa Y eso fue lo que pasó Y no importa Si estás diciendo malas palabras Si eres de Puerto Rico Si eres de Colombia Si eres de Panamá Si eres de Venezuela Ya era que la gente Se acostumbró Y comenzó a comprar Los equipos de sonido Que sacaban los bajos De la cosa Y pasó todo eso Y ahí En esa no nos metimos Nosotros creíamos Que era un problema rítmico Que era un problema De cómo huirle Al dominio este Del pop blanco Claro De que todos los artistas Tienen que ser mexicanos O argentinos Y todos nosotros ¿Qué? ¿Los demás qué? ¿Verdad? No podemos ser nada ¿Qué es esto? Siempre estábamos bloqueados Era como si Pero es que ustedes no saben ¿Cómo que no sabemos? Salsa y merengue Que será otro Cufuente Pero Ahí sigue como una bandera Yo soy salsero A mí con el reggaetón Lo único que me siento Es súper discriminada Porque no puedo bailar Pero me pasaba Con el merengue Y la salsa No puedes bailar reggaetón Por la falta de sabor Por falta de cadera Pues un peón Peón No, bueno O sea Hubo un problema En la máquina Que no O sea Cuando me estaban construyendo Me pusieron ese software Oye pero mira Que René es blanco Y mira que rapea ¿Cómo es esto? Que René es blanco Y eso es uno de los mejores Es verdad O sea No te discrimines sola No Ya me discriminan La gente me ayuda Pero algo que Ustedes han mantenido Es el formato de canción Porque también Un poco de las modas Y las cosas Que de repente Es como que Vas escuchando Hay un momento A mí me pasa que Como que todo se escucha igual Hay incierto Si tú pasas por el medio No Toda la música clásica Suena igual Si le pregunto A alguien que no oye música clásica Golpe bajo Jorge Villamizar Si tú coges una persona Que odio la música clásica Toda suena igual No, no Bad Bunny No suena igual que Ozuna Y Ozuna no suena igual que J Balvin No No es igual Hay cosas muy diferentes Hay posiciones diferentes Hay sonidos diferentes Hay voces diferentes Letras Letras diferentes Pero a mí me gustan más ustedes Es lo que quise decir Perdón Defiéndete como puedas ¿A dónde enviamos el cheque? A ver Capaz Hay gente que Aprecia más Ver de repente Gente tocando instrumentos Es un asunto también De feeling De intarima No sé De que oye Este pana Aquí está Están logrando lo mismo Que a un show Yo estoy defendiendo a Goliat Y tú estás tratando De ayudar a David O sea Sí, sí, es verdad No, pero bueno No pasa nada Igual Lo que quiero saber es En Abecedario Que es el nuevo disco Regrabaron Carluna Y Tabaco y Chanel Tabaco y Chanel Por asuntos nada más De cambios de disquera De volver a tener el Por todos Por todo eso Y unas cosas más Bueno, aprovecharon Y hicieron Uno fue con Carlos Vives Sí Y el otro con Morat Con Morat Increíble, Morat Sí, sí, increíble Bueno, había una curiosidad De nuestra parte Esas canciones Las grabamos en 99, 2000 No Caraluna 2002 Por ahí Tabaco y Chanel En 99 Entonces Pasados 20 años ¿Cómo? Pasados 20 años Muchachos Muchachos Y la tecnología Ha cambiado muchísimo Y la gente hoy Escucha canciones Como decía antes Con pequeños parlantes Bluetooth En la casa O audífonos Y todo MP3 Y AAC Y Spotify Todo ha cambiado mucho Entonces pensamos ¿Cómo sonarían Estas canciones Grabadas hoy en día? Para competir De cierta manera Con Un reggaetón Claro Para tener el mismo punch ¿No? Y Vamos a grabar Vamos a grabar Entonces nos metimos En el estudio Y empezamos a grabar Unas cuantas canciones De vacilos Incluyendo Carraguna Y Tabaco Y obviamente Surge la oportunidad De invitar a alguien Porque además De estar de moda Es ¿Por qué no? ¿Quién podría cantar Con nosotros Esas canciones? Y ahí Entré hablando Opciones Había opciones obvias Carlos Vives Morat Y para eso Las grabamos Para tener invitados Para que suene Más actual Y cuando terminamos De grabar las canciones Respetando los arreglos Y la Estructura Digamos Le pasamos Todos esos audios A un ingeniero Joven Que está mezclando Hoy en día Desde Maluma Para que tenga Para que tenga El saborcito Y se pongan ahí En la discoteca Y esté ahí Haciendo la gente La gente bailar igual Y eso Por eso lo hicimos Claro Sí porque Hay mucha gente Que no sabe Que de repente Al cambiar de disquera El asunto Los derechos De las canciones Lo que le está pasando A Taylor Swift Es un tema muy Muy famoso Que Taylor Swift Súper interesante No, increíble Ese tema Lo de Taylor Swift Excelente idea Que ella no quiere sonar En streaming No, no, no Que no quiere grabar Todas sus canciones Para ser dueña De sus masters O sea Yo te digo una cosa Vacilos Nosotros nunca hemos visto Un centavo De streaming De ganancias nuestras De alguna manera Nuestro viejo sello Se inventa una fórmula Y la otra Y la otra Y la otra Y no Ustedes nunca van a recuperar Nada No, no, no ¿Cuántos millones tiene? Hay que ver Ya va, ya va Ya va Medio billón Creo Sí, sí, sí Tú me estás hablando De todo De todas las plataformas Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Spotify, YouTube Tú le preguntas a Warner Music Oye, pero Y le digo No, no Porque es que mira El planeta El cometa Halley Pasó Y tú No sé cuántos Y eso es así Cara Luna Tiene doscientos setenta y dos Millones de reproducciones Esa Y después está el millón Y Tavoc Chanel Y está todo Claro, primer millón Tiene cientos O sea, eso es O sea, nosotros tenemos Acá es un billón ahí Sí Exacto Ahí hay otro millón Por lo menos Por lo menos Oye Y entonces ¿Por qué Taylor Swift Regraba? Porque seguro A ella le pasa lo mismo Cien dos Taylor Swift Y todo Seguramente O sea Se dan las Vueltas Porque los contratos Venían de otra época Claro O sea, en esa época A ti te pasaron un contrato Y te decían No existía esto Y eso quedan parados Dentro de unas áreas grises Muy extrañas Y Sí, dependías de otros Y más bien te sentías agradecido De la oportunidad Cuando realmente ahora eres dueño De tu contenido Y de dónde lo subes Dame esos veinte mil dólares Y salgo corriendo O sea, eso Es por eso que ahora Estas reproducciones De estas nuevas versiones Sí Entonces muchachos Escuchen las nuevas versiones De Si quieren escuchar Cara Luna Busquen la versión Con Carlos Vive Si regraban las anteriores Y las vuelven a subir Y hacemos una campaña Escuchen Y en eso estamos En eso estamos Ah mira Entonces están en el mismo plan De Taylor Swift Básicamente Totalmente 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 Y mira que realmente No es nada personal Digamos que uno diga No es que los de guardas Nosotros firmamos esos contratos Fueron contratos viejos Hay que darle Claro Esos contratos Es de dos años No y debe ser Debe ser horrible Porque es una obra de ustedes Sí Yo entiendo Más allá de lo que se firmó Y de que una De cómo funcionaba El asunto de la disquera Que yo te pongo el dinero Para que ustedes Y luego dejen un producto mío Todo eso se entiende Pero también Hay un momento Donde se vuelve mezquindad Literalmente ¿No? De De por qué no O sea Tú me diste tanto Porque no ganamos juntos Porque no ganamos juntos Pero bueno Son corporaciones Son corporaciones Sí Bueno Se va a preparar Muy Sí No Y muchos Estaban ahí En la época Ya no están Y la empresa Cambia ¿No? Warner se fue a AOL Time Warner Y van cambiando Y claro Y quedas además Desaparecido Van cambiando Y no sabían Ni con quién hablar Exactamente Y este nuevo contrato Firmaron bien Revisaron todo Estamos bien Estamos felices Estamos bien Estamos grabando Hay cosas nuevas Hay cosas viejas También que grabamos Hay otros clásicos De vacíos Que están ahí Ya más o menos preparados Ojalá Pronto Lo vamos a sacar también Sí, mira Jocelyn Pereira Pregunta Que si ya salieron Estas versiones Sí, ya salieron Estas versiones Sí, ya está El licobesenario Muchachos Óyeme Todo el mundo Tiene apellido portugués Que pongan el link Ah, mira Si ahí está Paul Vieira Pera Pera Ey, yo no había notado esto Mira, André Y el brasileño Con apellido español El López Qué cool es Latinoamérica Esta cosa así Como de todo Claro Mira, los planes Obviamente Tienen este concierto Por si acaso muchachos El concierto es el 23 de mayo Es un concierto online A través de GoLive.com Es la plataforma De nuestros queridos Amigos Comedia Bobby, Mariana Y toda su gente Le mandamos un abrazo Compran la entrada Vayan para allá Compran la entrada Pero luego de esto ¿Qué se está haciendo? ¿Qué van a hacer? Obviamente Estamos trabajando en videos Para otras canciones Del disco Abecedario Estamos terminando De grabar Otras canciones Que se quedaron Porque el disco Abecedario Lo grabamos Durante la pandemia Y grabamos No solamente Las ocho canciones Que están ahí Más los remakes Hay como cinco o seis Canciones más Ya grabadas Y otras que estamos terminando Ya casi tenemos Un otro álbum Para incluir ahí también Un par de remakes Para el futuro Y seguimos trabajando Seguimos en el estudio Seguimos creando las ideas Para los videos Y esperando Que podamos tocar en vivo Además del concierto El 23 de mayo Poder salir Y tocar en bares Y volver en conciertos Y viajar Sí, bueno ya Poco a poco Esperamos Ya, ya, ya Ojalá pronto Dios quiero ¿Alguna vez hubo una Posibilidad De un unblock De vacilos O nunca? Nunca, no Es que vacilos Casi siempre Unblock No, pero llegó De la cadena de MTV De cuando estaba Como súper hermoso No, MTV nunca Nos pasaron los videos No Es que éramos Éramos muy latinos Para MTV Cuando MTV Era MTV Sí Éramos amigos De toda la oficina De MTV Aquí en Miami Usted era más querido Por HTV Exacto Esa era nuestra gente Yo tenía una calcomanía De HTV En mi Sí, sí, sí En mi auto Sí, MTV en la época Era rock Era pop Claro Y Vasil Pero la verdad También era cool Porque no había reality O sea Era otra cosa Era otra cosa Que es muy válido Porque la gente No, es que No, sí Oye Como el 40% De la gente De Latinoamérica Es de origen Mayormente europeo Y se siente europeo Y quiere ser parte De todo esto Y MTV le prestaba Una vida de escape Y de comunicación A todo esto Y después estaba Y una compañía americana Y una compañía americana Exacto Que tenía ciertos estereotipos Ciertas cosas Un poco racista Pero Pero después estaba Es verdad Pero después está todo El resto del pueblo La vaina del pueblo Y HTV era un medio Un intermedio Como Muy Super cool Pero latino Sí Había pechanga Y el spectrum Estabas abierto Claro Sí, cuando nosotros Llegamos a México Por ejemplo La gente nos decía Ustedes son muy tropicalones Nos decían Tropicalones Tropicalones O sea Siempre Siempre hay una connotación Negativa Digamos A lo que era nuestro Porque Es que Chicos O sea En la época que sale Vacilos La radio se dividía En merengue Salsa Y balada Claro Entonces Merengue y salsa Era de la gente oscurita La balada Era de Luis Miguel De los artistas Chayán Era muy interesante Era una forma muy extraña De hacer las cosas Para internacionalizar Un artista Se internacionalizaba O en la pista de baile Como una Celia Cruz O en el video Y en la maquinaria De la disquera Que eran todos blancos O sea Era una cosa Y lo lindo del reggaetón Es que el reggaetón Vino y cambió todo eso O sea El reggaetón Rompió el esquema Pero hasta el reggaetón Había sido así Ese era el juego Esa era la cosa Viene Basilo Basilo era muy raro O sea Ni allá Ni acá Ni nada Éramos todo a la vez Pero nada Exactamente Y de Estados Unidos Sí Llegamos en Latinoamérica Pero ustedes son Claro Son americanos Son de allá No, no, no Pero somos de acá Que fuimos para allá Tenemos un road manager Que era colombiano de Chicago Entonces venía hablando En español Malísimo Y hablaba en inglés Y tal Y a la gente le caía Pésimo eso Y era como Claro Por ejemplo Cuando sale Basilo Yo recuerdo que Si buscaban algo Que sonara más o menos O sea Parecido a Basilo Había gente como Creo que Elefante Era una de las bandas Sí Que estaba muy cercana Con Riley Con Riley Exacto Al mismo Chichiper Alta Chich No, pues imagínate Que tenía eso Yo digo también Por el sonido del violín De Tabaco y Chanel Y tal No, y éramos seguidores De Juan Luis Guerra Mira Basilo es seguidor Si tú te pones a ver realmente Genéticamente hablando Es venezolano Porque Cuéntame más Las influencias más fuertes De Basilo Si lo analizas realmente Son Jordano Coño En serio O sea Piénsalo Ok O sea La forma La 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 escuela de composición Mía No es Cerati Es Jordano Wow Piénsalo Tabaco y Chanel ¿A qué te suena? ¿A Cerati o a Jordano? A Jordano Suena totalmente ¿A Jordano? Fuertes declaraciones No, pero me encanta esto Sí, sí, sí Es más ¿A qué suena? ¿A Carlos Vives o a Jordano? Chico, ¿verdad? Y Basilo es que se parece más ¿A Daikiri O a la provincia? Ah, no, chico Se nombró Daikiri en este podcast Hemos logrado un gran momento Qué bello Lo que acaba de decir Claro Pero es la verdad Pero es que Pero es la verdad Porque a mí Yo me creí en Ecuador O sea, la idea de que Tenía que ser Y tenía que tener un acordeón Y una bandera Y como Porque lo que pasaba es que Éramos También son muy cabrones Los latinoamericanos Porque cuando juntas Solo un grupo Son muy discriminadores De los demás Sí, eso Entonces nos pasó Entonces nos pasó a nosotros Con los cubanos Que eran los dueños De Miami Después yo vi a los colombianos Cuando era No, los vacilos Vamos con conciertos De colombianos Y seguramente me van a comenzar A insultar Pero entonces Venía un peruano Venía un peruano Un costarricense Y era este tal Y era como Nos caía tan mal Porque nosotros no podíamos hacer eso Porque todos éramos De diferentes lados Y habíamos acostumbrado Un público multinacional Latino Pero latino Te estoy hablando De Honduras Y El Salvador A Italia O sea Era todo lo que fuera latino Que tomaba como nosotros Que se comportaba Bajo los efectos De la alcohol Como nosotros En otras palabras Una alternativa A los vikingos Que eran los dueños Del pueblo ¿No es cierto? Era una buena más suave Más latina Más suave Claro Y eso era nuestro público No importa dónde eres O sea Yo soy colombiano Tú eres ecuatoriano Ven O sea Y eso era vacilos Y tocábamos un restaurante español Y venían los dominicanos Y ahí ya Así era Claro Porque también el asunto Está en lo que tú dices De que entonces El país te ponía Inmediatamente El instrumento encima Entonces Colombia Toma tu acordeón Sí, sí, sí Brasil ¿Qué hace que no estás tocando samba? Sí, baila, baila Tú baila La otra batucada Pero yo crecí en Ecuador Y antes de Carlos Vino Jordano Entonces Y yo siempre estuve buscando Esa voz De la entidad latinoamericana Y el primer tipo Que hizo esta mezcla de pop Sí Europeo Con latino Fue Jordano Producido por un colombiano Pero era esta búsqueda De esa zona Del norte de Suramérica Que estaba tratando De encontrar algo Que los brasileños Se hubieran encontrado En los 60's Que era el Bozonoa Lo que pasa es que también Es que tú dices En Venezuela musicalmente Porque el mismo Pero Venezuela estaba adelante Sí Y el mismo hermano de Jordano Con Con Caribe Exacto En la línea Caribe Eso era un sonido Eso no era pop Eso no era rock Eso era una cosa toda rara Que muy parecido a Dick Kree Y también lo que había hecho Vitas Bremer O sea Un montón de cosas Oye Y eran europeos O sea Porque la gente dice Bueno El rock de los argentinos Entonces no Porque son europeos Espérate Espérate un momentito Franco Evita Nació en Caracas Pero se crió en Roma Jordano nació en Roma Alberto Schlesinger Es judío Cubano De papás Austriacos O sea Era también Un movimiento internacional De gente que estaba tratando De sentirse latinoamericana Y eso éramos nosotros Sí Éramos tipos que estábamos En la universidad En Estados Unidos Que nos iban a mandar los papis A estudiar acá Y Nuestros compañeros Son americanos Y no nos podemos poner A tocar blues y rock Porque Era un poco humillante Sí Sí Sí, entiendo eso Por eso es la función Íbamos a Churchill's Hideaway Tocar Y antes tocaba un jazz Y después un blues Y nosotros Nosotros vamos a tocar Claro Es como irte a Valledupar A tocar vallenato Siendo de Exacto O sea No, lo increíble es esto Que nos acabas de contar Sí, sí, sí Porque además Es una conversación Que se está teniendo Digamos de unos Tres años para acá De forma De todo De moda De comidas De contenido de televisión De música Pero es una conversación Que se ha estado llevando Realmente Toda la vida En silencio Toda la vida Toda la vida Es algo que ha venido Buscando su espacio Siempre Solamente que bueno Ahora Los espacios se abrieron Porque esa conversación Se estaba haciendo Y de vez en cuando Aparecía un latino Que explotaba Digamos en el mundo Y dice Ah, entonces Eso es latino O sea Una Macarena O sea Un Ricky Martin O sea Eso es latino Entonces Todo el mundo así No, no, no Que no Hay más Hay más Y es por eso Que la fusión Siempre Termina apareciendo Grupos increíbles Como Bomba Estéreo Como Monciperiné Que es gente De todos lados Nosotros tuvimos una banda Que se llamaba Quinchango Que eran dos venezolanos En Nueva York Había Sky Había de todo Y esas son Las agrupaciones Que En cuanto a las propuestas Es como mucho más rica ¿No? Yo hoy en día Con la tecnología Uno puede grabar En el garaje Realmente ¿No? Claro Un laptop Un micrófono O hacer un podcast En un garaje En un garaje Exactamente Mira Estamos sumamente felices Y contentos Que hayan pasado por acá Deseamos El mejor de los éxitos Con el concierto Muchachos Ya lo saben Este 23 de mayo Y nada Bro Muchísimas gracias Por pasar con nosotros Que buena conversa Que buena conversa Un placer Ay nos vemos Nos vemos el 23 Mi gente Ojalá Ojalá lo puedan ver Va a ser muy interesante Hay sorpresas La típica Hay sorpresas Que nos quieran adelantar Alguna primicia Estamos en eso Estamos pensando Una sorpresa Estamos pensando Una sorpresa No no Bueno Ahí está el disco nuevo Abecedario Entonces hay canciones nuevas Obviamente la gente Quiere escuchar los clásicos Vamos a ir Hay que tocar los clásicos Claro Uy ya tiene los discos De pasta Nunca han tenido De vinil Nunca hemos hecho Ay debería muchachos Porque hay una movida De coleccionistas Sí 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 Supercebra Importante Terminando de sacar los remakes Terminando de sacar los remakes Hagamos un Como de colección Sí Exacto Con todos los remakes Sí Aparte ¿Sabes algo que es muy cool de ustedes? Que no son de esas agrupaciones Que a veces están como divorciados de la canción Porque fue muy exitosa Que a veces pasa Que hay bandas que se divorcian de la canción Que están obstinados Porque Ay no quiero ser más Pero dude Es la que más le gusta a la gente Bueno también somos viejos Eso nos pasó Ahora somos en la decida Entendemos El primer millón lo odiamos Para installarlas Es Tienes que instalar Trabaco Chanel Otra vez Pero si estás en un escenario Y hay público Es una nota Y la gente Ah Tú la tocas Claro Estás feliz de la vida Todas las noches Tres veces a la noche Si es necesario Claro Pero si fue odiado entonces No 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 Mira Mi primer millón Nosotros ni siquiera La montamos Era como No esta canción No sé qué No sé cuánto Y estamos un día En un auditorio muy grande En Ecuador Que se llama La Feria de Urán En Guayajil Que es un público espectacular Es de los mejores públicos del mundo Y estamos ahí Y el backstage Quedaba debajo De estas tarimas Y de repente Comenzaba Comenzaba con la gente Con los pies A pegarle a la tarima Y entonces eran como Veinte mil personas Oh 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 Y nosotros Eso es Eso es mi primer millón ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? No sabemos Y viene el promotor Pa' afuera Pa' afuera Tocar mi primer millón ¿Qué les pasa? Tienen que tocarla Yo los traje aquí Pa' esa canción ¿Qué tono? ¿Dónde vamos? Ay horrible Gracias por venir muchachos Estuvo brutal Gracias a ustedes Facilos Ok Nos volvemos de esto And now a word From our sponsors Antes de continuar Queremos hablarle un poco Sobre Whiplash Que son los encargados De todas nuestras redes Nuestras promociones Porque aparte Son panas Buenas y efectivos Y ahora tienen El podcast Refresh Junto a Marjorie Haddad Así es Si quieres conocer Cómo se hace una página web O cómo tienes que hacer Para tener más audiencia O la audiencia que necesitas Date un maratón Con ese podcast Porque vas a tener Todas las herramientas Que necesitas Para tu empresa digital Visita ya Whiplash.com Y síguelos En todas sus redes sociales Y si quieres hacer Un regalo personalizado Único Que además Cuente la historia De esa persona Que tú quieres tanto Y sea además Una prenda de vestir Comunícate con nuestros amigos De G&G Boutique G&G Boutique G&G Boutique Esa gente tú la prendas La que sea unos zapatos La chaqueta ¿Esta que tengo yo? Todo Absolutamente Te ponen todo lo que Conan, Pichu, Pancho Tu vida Todo Muy bien G&G Boutique es para ti Es para ti Ya Marí La gente nos pregunta ¿Por qué tenemos Ron Diplomático Todo el tiempo en el estudio? Y es porque Son nuestros patrocinadores Entonces si tú quieres Tener Ron Diplomático Haz tu podcast Y que te patrocinen O O Métete en RISLIS.com Si estás en el territorio Estadounidense Porque te van a llevar La botella de Diplomático A la puerta de tu casa Porque eso de andar Manejando borracho por allí No va Y si no Búscalo en cualquier lugar Porque es uno de los rones Internacionales Más importantes del mundo Y venezolano Redescubre el Ron Descubre Diplomático Ya Marí Envío para Venezuela Por favor Te lo tengo bebé Y si es refrigerado Más todavía Porque Pack Forward Se encarga de llevarte Toda esa cava Para que la comida Llegue al punto De pronto tienes un restaurante Importas comida desde acá Te va a llegar en perfecto estado Y no solamente La comida refrigerada Todo lo que necesites Puedes enviar para Venezuela Con la seguridad Y la confianza Que solo te puede dar Pack Forward Esta fue una producción De Connector Media House